Allá viene Jorge, levanta la cabeza, el trazo por abajo, Altidor, la puso en las manos de Jean Michael Williams, parece cuestión de tiempo Diego Balado para que caiga el primero. Estados Unidos creo que tiene algo clave, fundamental en un equipo para tratar de romper a otro que se defiende con los 11, casi metidos en una franja de 30, 35 metros cercana al área grande propia, que es la movilidad, no se puede quedar quieto.